El ajetreo es inmenso por estos días en la zona del Saladillo, pertenciente al municipio de Bramense de Río Cauto, donde se construye una millonaria obra hidráulica que beneficiará las plantaciones cañeras de este territorio oriental. Se prevé que la construcción de la primera de las tres etapas del proyecto concluya a finales del presente mes, con lo cual se comenzarían a favorecer 442 hectáreas de caña, resultado que debe multiplicarse al finalizar la obra, que redundará en mayores volúmenes de materia prima para el central Grito de Llara, el de mayor capacidad en la provincia de Granma. Completamente son 2.800 hectáreas, las 2.800 hectáreas al 75%, si lo podemos mirar, a 60 toneladas por hectárea nada más, y al 75% llevar al molible, esto va a representar casi 160, 165 días de zafra al central, que hoy, principalmente con la norma potencial que tenemos aquí de Grito de Llara, que es 2.750 toneladas diarias, solamente tenemos 130, 10 zafra. Según los especialistas, la localización de la obra en esta zona obedece no solo a las condiciones naturales del lugar, en el que confluyen tres fuentes de agua. Esta zona, en tiempos atrás, estaba toda cubierta de maleza de marabú, y se realizaron estudios, se vieron altas posibilidades de explotación, de hacer un macizo cañero. La inversión se microlocalizó en esta zona específicamente, en ese punto, porque aquí convergen tres fuentes principales de agua, que está el río Saladillo, el río Naranjo y el canal derecho de la presa Cauto del Paso. La empresa de asistencia técnica, equipos y maquinarias, más conocida por sus siglas como azotecnia, Granma, es la encargada de esta obra, que cuando finalice, debe contribuir a que esa superficie, antes árida, se convierta en caña, para que Granma disponga de mayor materia prima en zafras venideras. En Granma, Daré Learías Borrero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.